El balance que tenemos nosotros es que pudimos presentar la propuesta fundamental desde Transformación Digital y que se tiene desde el gobierno nacional, que es la inteligencia artificial a lo largo y ancho del territorio y poder mostrar cómo vamos a utilizar herramientas tecnológicas de último nivel, de conocimiento de frontera, para poder dar soluciones disruptivas de otro tipo a las necesidades de Colombia. Lo que buscamos es generar capacidades de producción tecnológica desde los territorios. Hay tres temas muy importantes aquí para resaltar. El primero es que estamos potenciando los ecosistemas de innovación, estamos trabajando en la mano de los territorios para generar capacidades de producción tecnológica desde los mismos. Hablamos de arenas como Salutec, Agrotec, Comerciotec y cómo a través de nuestros cinco detonantes, sofisticación de soluciones, integración regional, nuestro encuentro de ecosistemas Colombia 4.0, internacionalización y apoyo a los emprendedores, estamos logrando generar esas dinámicas ecosistémicas, esas dinámicas multiplicadoras para que este país desde todos los rincones produzca tecnología. Ya desde el punto de vista de transformación digital, la mayor apuesta que está haciendo el gobierno nacional es sobre inteligencia artificial. Planteamos la inteligencia artificial aplicada en salud, la inteligencia artificial aplicada en agricultura, la inteligencia artificial aplicada. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de conocimiento de frontera, de la tecnología en más alto nivel que tenemos hoy en el mundo. También hablamos de educación digital, donde estamos hablando de proyectos cercanos al billón de pesos, inversiones nunca antes vistas en el país. Nos interesa que los colombianos adquieran habilidades digitales para adquirir un mejor empleo en el sector TI o en el sector productivo en general. La educación es una apuesta que se hace y queremos concretarlas en esta primera etapa del gobierno de estos dos años. Apostémosle a la formación de nuestros ciudadanos, pero apostémosle en alto nivel, que es algo que pretendemos hacer hoy desde el gobierno nacional.